Muchas bendiciones, amigos y amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un momento de gracia. Un momento de alegría. Un momento de entusiasmo y de bienestar para nosotros, para nuestra vida. ¿Por qué hemos decidido hoy conectarnos junto a todos ustedes? En este momento de magia, de luz, de alegría y de buenos deseos, estaremos hoy hablando de la Casa Astrológica número 12. En la Casa 12, el alma se esconde. Entre sombras y sueños, su esencia responde. Es el rincón del misterio, del carme y del fin. Donde el espíritu busca su origen sin fin. Allí se encuentran memorias, secretos, pasados, cicatrices del alma, heridas calladas. Es el templo del retiro, del silencio interior. Donde el ser se disuelve en un vasto esplendor. En sus aguas profundas, la intuición florece. El ego se disuelve, la verdad aparece. Es la casa del mítico, del sabio, del ermitaño. Donde el tiempo se detiene y se revela el engaño. Es un viaje hacia adentro, un retorno al ser. Donde el alma se libera y aprende a renacer. En la Casa 12, el fin es el comienzo. Un ciclo eterno, un divino lienzo. Signos en la Casa 12, el viaje interior. En la Casa 12, los signos se encuentran. Cada uno con su esencia, su luz y su sombra. Aries con su fuego oculto, energía latente. Busca en el silencio su fuerza emergente. Tauro en su rincón, guarda tesoros del alma. En la calma interior, encuentra su calma. Gémini, con su voz en el subconsciente, descubre en los sueños su verdad latente. Cáncer, en su refugio. Emociones profundas. Aquí está Laila. Saludito, Laila, saludito. Abracito, Laila, abracito. Un besito para Laila, un besito. Un cariñito para Laila, un cariñito. Toma, toma, toma tu besito. Laila, tu abracito. Tu cariñito. Abracito, meñaí, toco cariñito. Mándale ahí, Choco Maní, un choco saludito a Laila. Mándale ahí, galletita, su choco saludito a Laila. Choco saludito a Laila. Choco cariñito. Choco abracito a Laila. Choco besito. Toma tu besito. Toma tu abracito. Toma tu cariñito. De mí no te salvas, nos movemos suavecito, nos movemos con cariñito, te doy tu abracito y tu besito, mua, 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 tu besito, mua, 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 tu abracito, te quiero muchito. Bueno, ya vieron a la Chocomarí, se volvió loca porque vio a Laila, ¿qué les parece? Cáncer, bueno, vamos a hablar de Tauro, Tauro, en su rincón guarda tesoros del alma, en la calma interior encuentra su calma, Gémini, con su voz en el subconsciente, descubre en los sueños su verdad latente, cáncer. En su refugio emociones profundas, en la casa doce sus heridas se curan, Leo con su brillo en la sombra se esconde, busca en el retiro el poder que responde, Virgo, en su análisis, en el detalle se pierde, en la introspección su perfección se encuentra, Libra, en su balance equilibra lo oculto, en la casa doce su justicia es un culto, Scorpio, en su misterio transforma y renace, en el rincón más oscuro su poder se hace. Claro que sí, Laila, en lo que pueda te respondo, voy a hablar unos 30 minutos más de astrología y de Jesús, del maestro y después te respondo, ¿ok? Por supuesto que sí, bueno, seguimos. Capricornio, en su estructura en el retiro se forja, en la casa doce su verdad se desprende. Capricornio, en su estructura en el retiro se forja, en la soledad su ambición se transforma, Acuario, en su visión en el colectivo se funde, en la casa doce su revolución se expande, Pisces, en su océano en el todo se disuelve, en la casa doce su espíritu se envuelve, casi no en su viaje, en la casa del fin encuentra su esencia, su principio sin fin. En la casa doce los planetas se esconden, cada uno con su historia, su luz y su sombra. El sol en su rincón brilla en lo oculto, busca en el silencio su poder absoluto. La luna en su refugio, emociones profundas, en el subconsciente sus secretos se funden. Mercurio, en su mente pensamientos dispersos, en la casa doce sus mensajes son versos, Venus, en su amor en lo oculto florece, en la introspección su belleza aparece, Marte, en su lucha en las sombras se enfrenta, en la casa doce su coraje se incrementa, Júpiter. En su expansión en lo místico se pierde, en la espiritualidad su verdad se desprende, Saturno, en su estructura en el reino se forja, en la soledad su sabiduría se transforma. Urano, en su cambio en lo oculto revoluciona, en la casa doce su innovación se corona, Netuno, en su sueño en el todo se disuelve, en la espiritualidad su esencia se envuelve. Plutón, en su poder en lo profundo renace, en la casa doce su transformación se hace, cada planeta en su viaje, en la casa sin fin encuentra su esencia, su principio sin fin. Vamos a hablar hoy de las enseñanzas eternas del Maestro Jesús, enseñanzas místicas. En las colinas de Galilea su voz resonó, con palabras de amor el mundo transformó. Amad a Dios con todo el corazón enseñó, y en cada alma su luz sembró. Perdón, perdonad setenta veces siete, dijo con fervor, enseñando que el perdón es el camino del amor. Amad a vuestros enemigos, proclamó sin temor, mostrando que en el amor no hay rencor. Bienaventurados los pobres de espíritu, declaró, pues humildad el reino de los cielos halló, buscad primero el reino de Dios, aconsejó y todas las cosas por añadiduras. El deseos darán, prometió, yo soy el camino, la verdad y la vida, afirmó. Y en su sacrificio, la redención nos otorgó. Amad a vuestros prójimos, como a vosotros mismos, insistió. Y en cada acto de bondad, su amor se reflejó. Venid a mí, todos los que estáis cansados, invitó y en su abrazo divino, el descanso nos dio. Yo soy la luz del mundo, proclamó con claridad. Y en su luz encontramos la verdadera libertad. En su parábola la sabiduría escondió y con su milagro la fe fortaleció. Jesús, el maestro, con su vida enseñó que en el amor y la fe la salvación se halló. Bueno, en el amor y la fe la salvación se halló. Cosas sublimes, no cae duda. Bienvenidas todas las gratuitas son por el número del WhatsApp que tienen en la descripción del video. Estamos atendiendo también por aquí sus preguntas. Las gratuitas son por el WhatsApp. En unos minutos, dentro de 29 minutos, voy a comenzar a darle las respuestas que ustedes están exigiendo, solicitando. Bueno, vamos a hablar de otra espiritualidad que existía tiempos antes del maestro Jesús. Existía por allá por China, ¿ok? En el amanecer tranquilo el cuerpo se despierta. Con movimientos suaves el alma se conecta. El Tai Chi comienza con calma y sin prisa. Cada gesto es un arte, cada paso una brisa. Primero, el saludo con respeto y atención. Las manos se juntan en una suave inclinación. El cuerpo se alinea, la mente se serena. En el Tai Chi, la paz es la primera escena. Primero, ejercicios del Tai Chi. El pájaro que despierta. Las rodillas se doblan. Los brazos se elevan. Como un pájaro que despierta, el cuerpo se eleva. Inhalamos profundo, exhalamos despacio. El aire nos envuelve en un abrazo grácil. Las nubes que fluyen. Las manos se mueven como nubes en el cielo. Describen círculos suaves en un ritmo sin duelo. El peso se desplaza de un pie a otro. En el Tai Chi, el equilibrio es vuestro voto. El tigre que acecha con fuerza y gracia. El tigre se prepara. Las manos se extienden. La energía se dispara. El cuerpo se inclina en una postura firme. En el Tai Chi, la fuerza y la suavidad se afirman. La grulla que extiende sus alas. Una pierna se eleva. El equilibrio se encuentra. Las alas se extienden en una danza lenta. La grulla se posa en un solo pie. En el Tai Chi, la estabilidad es la clave. El dragón que fluye. El cuerpo se ondula como un dragón en el agua. Cada movimiento es fluido, sin pausa ni traba. Las manos describen un arco en el aire. En el Tai Chi, la fluidez es nuestro don aire. El guerrero que avanza. Con pasos seguros, el guerrero avanza. Cada gesto es preciso. Cada mirada alcanza. El puño se extiende con fuerza y calma. En el Tai Chi, la mente y el cuerpo se amalgan. El árbol que enraiza. Los pies firmes en la tierra. El cuerpo se arraiga como un árbol que crece. Su fuerza no mengua. Las manos se elevan hacia el cielo infinito. En el Tai Chi, la conexión es nuestro rito. El viento que sopla. Las manos se mueven. Como el viento en el campo. Describen espirales en un ritmo encantado. El cuerpo se relaja. La mente se libera. En el Tai Chi, la libertad es nuestra bandera. El agua que fluye. El cuerpo se desliza como agua en el río. Cada movimiento es suave, sin su esfuerzo ni lío. Las manos acaricen el aire en su paso. En el Tai Chi, suavidad es nuestro lazo. El fénix que renace. Con un giro elegante, el fénix se eleva. Renace en el aire. Su espíritu se revela. Las manos describen un círculo perfecto. En el Tai Chi, el renacimiento es nuestro efecto. Bueno, vamos a hablar un poquito del Qigong. Otra arte ancestral de China. En el amanecer sereno, el cuerpo se despierta. Con movimiento suave, la energía se conecta. El Qigong comienza con calma y sin prisa. Cada gesto es un arte. Cada paso una brisa. El despertar del dragón. Las manos se elevan. El dragón se despierta. Con un giro suave, su energía se proyecta. Inhalamos profundo. Exhalamos despacio. El aire nos envuelve en un abrazo. Grácil. La grulla que extiende sus alas. Una pierna se eleva. El equilibrio se encuentra. Las alas se extienden en una danza lenta. La grulla se posa en un solo pie. En el Qigong, la estabilidad es la clave. El tigre que acecha con fuerza y con gracia. El tigre se prepara. Las manos se extienden. La energía se dispara. El cuerpo se inclina en una postura firme. En el Qigong, la fuerza y la suavidad se afirman. El viento que sopla. Las manos se mueven como el viento en el campo. Describen espirales en un ritmo encantado. El cuerpo se relaja. La mente se libera. En el Qigong, la libertad es nuestra bandera. El agua que fluye. El cuerpo se desliza como agua en el río. Cada movimiento es suave, sin esfuerzo ni lío. Las manos acarician el aire en su paso. En el Qigong, la suavidad es nuestro lazo. El árbol que enraiza. Los pies firmes en la tierra. El cuerpo se arraiga como un árbol que crece. Su fuerza no mengua. Las manos se elevan hacia el cielo infinito. En el Qigong, la conexión es nuestro rito. El guerrero que avanza. Con pasos seguros, el guerrero avanza. Cada gesto es preciso. Cada mirada alcanza. El puño se extiende con fuerza y con calma. En el Qigong, la mente y el cuerpo se amalgaman. El fénix que renace. Con un giro elegante, el fénix se eleva. Renace en el aire. Su espíritu se revela. Las manos describen un círculo perfecto. En el Qigong, el renacimiento es nuestro efecto. El león que ruge. Con un ruido interno, el león se despierta. La energía se mueve. La fuerza se incrementa. Las manos se abren. El pecho se expande. En el Qigong, la vitalidad. Se comanda. La serpiente que desliza. El cuerpo se ondula. Como serpiente en el suelo. Cada movimiento es fluido. Sin pausa ni duelo. Las manos describen un arco en el aire. En el Qigong, la fluidez es nuestro don aire. El mono que juega con salto y giro. El mono se divierte. La energía se mueve. La mente se convierte. Las manos se agitan. El cuerpo se libera. En el Qigong, la alegría es nuestra bandera. El elefante que pisa con pasos pesados. El elefante avanza. La energía se asienta. La fuerza se alcanza. Las manos se mueven. Describen un círculo. En el Qigong, la estabilidad es nuestro vínculo. Es águila que vuela con alas extendidas. El águila se eleva. La energía se expande. Su espíritu se revela. Las manos se alzan hacia el cielo infinito. En el Qigong, la libertad es nuestro rito. El ciervo que corre con pasos ligeros. El cielo se desplaza. La energía se mueve. La mente se enlaza. Las manos se extienden. El cuerpo se relaja. En el Qigong, la agilidad se destaca. El búho que observa. Con ojo atento, el búho se concentra. La energía se enfoca. La mente se centra. Las manos se juntan. En un gesto sereno. En el Qigong, la sabiduría es nuestro terreno. Bueno. Ya lo vieron. Ya lo vieron hoy. Ya lo vieron. Ya lo vieron hoy. Vamos a hablar ahora de, para finalizar, un aspecto trascendental como lo es. La carta natal del maestro Jesús. Que es a lo que vinimos hoy. A descifrar, a discernir, a enfocarnos en la visión de la carta natal del maestro. Carta natal del año 7 a.C. En el año 7 a.C., bajo el cielo de marzo, un alma se alzó. Con estrellas y planetas, en danza, su destino en los astros se trazó. El 20 de marzo, el equinoccio llegó, con el sol en piso y su luz derramó. La luna en Tauro, firme y serena, en la casa 8, su energía plena. Mercurio en Aries. Mente ágil y veloz. Comunicando ideas con pasión y voz. Venus en Acuario, amor libre y sincero. Buscando la amistad, un lazo verdadero. Marte en Gémini, guerrero de palabras. Luchando con ingenio en batallas claras. Júpiter en Virgo, sabiduría y detalle. Expandiendo el conocimiento sin que falle. Saturno en Sagitario, maestro del saber. Enseñando con rigor lo que hay que aprender. Urano en Capricornio, innovador y prudente. Cambiando estructura de manera consciente. Neptuno en Escorpio, sueños profundos y oscuros. Navegando en lo oculto, en mares seguros. Plutón en Libra, transformación en la justicia. Buscando el equilibrio con firmeza y pericia. En la carta natal del año 7 a.C. Espíritu revela un destino, un camino a seguir. Con los astros como guía en el cielo y en la tierra. Un arma se forja en la eterna guerra. Bueno, sueños profundos. Neptuno en Escorpio, tenemos que destacar. Saturno en Sagitario, maestro del saber. Si era Jesús, maestro del saber. Júpiter en Virgo, sabiduría y detallista. Si era, si era detallista. Sobre todo cuando nos revelaba su profecía. Nos daba su profecía y su parábola. Marte en Géminis, guerrero de las palabras. Si fue, si fue guerrero de las palabras. Porque Jesús, no nos cabe duda. Fue un maravilloso, un grandísimo guerrero de las palabras. Y ahí nos vamos a detener hoy. Ahí nos vamos a detener un poquito, a canalizar eso. ¿Qué es ser un guerrero de la palabra? Como lo fue el maestro de eso. Eso es algo que hoy tenemos que intentar canalizar, ¿no? Marte en Géminis. Vamos a canalizar este Marte en Géminis. Esta situación astrológica, ¿les parece? Por una fuerte, por una parte, la guerra, ¿no? Viene representada en Marte, normalmente. ¿Y qué guerra vino a dar el maestro de eso? Si no tenía armas, ¿no? Géminis y los gemelos. ¿Qué guerra? Hoy nos tenemos que preguntar nosotros lo siguiente. ¿Qué guerra vino a dar el maestro de eso? Si no tenía armas. ¿Cómo el maestro Jesús venció un imperio como el imperio romano? Que era el imperio más importante de su tiempo. ¿Cómo el maestro Jesús venció al imperio romano sin tener armas, no? Yo creo que una de las bases fundamentales esenciales de todo esto Tiene sin duda que ver con La situación La situación vinculada Con su capacidad de honestidad Sus capacidades personales Su inteligencia Su brillo personal Yo creo que el maestro Jesús tenía Como un campo magnético, ¿no? Yo creo Yo creo Yo creo Que el maestro Jesús tenía una especie de magnetismo Que cuando él hablaba Impactaba en las personas, ¿no? Ese magnetismo impactaba de gran manera en las personas que lo rodeaban, ¿no? Y que, entonces, ¿qué tipo de magnetismo? No era electromagnetismo ni nada de eso ¿De qué tipo de magnetismo estamos hablando aquí, no? ¿De qué tipo de magnetismo? Entonces, decimos obviamente tenemos que hablar de un magnetismo espiritual que tenía el maestro Jesús porque el maestro Jesús que era lo que decía yo soy Elohim, yo soy el hijo de Dios yo soy el que soy esos eran los decretos de luz que nos revelaba, nos daba el maestro Jesús en su tiempo y tenemos que decir que el maestro Jesús por sí mismo era iglesia respetuoso y cuidador respetuoso y cuidador del templo y nos vino obviamente con su ejemplo de vida a mostrar la importancia del servicio de servir al prójimo de servir a quien te rodea esa fue una digamos de las enseñanzas vitales fundamentales del maestro Jesús para nuestro ser y para nuestra existencia seguramente el maestro Jesús estaba plenamente consciente el maestro Jesús tenía plena conciencia de su capacidad de transformación de su poder transformador y de lo que iba a venir a hacer aquí a la tierra y el amor que vino a traer el cual ese legado de amor de transformación que nos dejó lo expresó también con la alegría tuvo un momento en lo cual él bailaba le tocó bailar inclusive con su enemigo principal hasta eso llegó a ser el maestro Jesús bailar llegar a bailar con su principal enemigo para para a través de ese baile sembrar alegría en su enemigo en su enemigo principal en el gendarme principal del imperio romano que no era cualquiera enemigo estamos hablando de Saulo de Tarso Saulo de Tarso Saulo de Tarso que llegó a ser el principal perseguidor de Jesús siempre andaba buscándole una vuelta ¿no? una caída como dice siempre él estaba buscando la caída al maestro inclusive el maestro Jesús después crucificado Saulo de Tarso no se conformó con eso porque Jesús fue crucificado pero su legado quedó su historia y su legado quedó para nosotros para nuestra vida y para nuestra esencia ¿no? no cabe ningún tipo de duda de eso su legado sigue vigente y presente para nosotros en la actualidad completamente vigente y presente para nosotros actualmente entonces sucedió la gracia tumbativa ¿no? y allí cuando iba Saulo para Damasco que quería seguir persiguiendo cristianos le tocó caerse el caballo ¿sí? le tocó caerse el caballo por donde iba avanzando y al caerse pues perdió la vista perdió la capacidad para ver perdió su capacidad visual visual ¿sí? y al caerse y al caerse y al caerse entonces entonces el maestro Jesús fue tan noble fíjense ustedes el maestro Jesús tuvo tanta grandeza y nobleza tanta verdad tanta verdad estaba presente en el maestro el maestro que el maestro Jesús le dijo a Saulo ¿a dónde iba a ir? ¿a dónde podía ir para comenzar a sanar para que comenzara a sanar y así fue ve con Ananía ese es un cristiano que va a hacer oración por ti Gracias por ver el video. Ven con Ananía, Saulo, que es un cristiano que va a hacer la obra de luz, de sanidad, de sanación por ti. Y obviamente tú deberás sanar, ¿no? Deberás sanar, deberás recuperarte, pero ¿cuánto, Saulo, tendrás que padecer en mi nombre? También le recordó eso a Saulo, ¿no? ¿Cuánto, Saulo, tendrás que padecer en mi nombre? Le decía eso a Saulo y a partir de la reconversión, porque Saulo era del judaísmo, ¿no? Entonces pasa el judaísmo al cristianismo. Se convierte a la enseñanza el maestro. En 33 años el maestro Jesús tuvo la voluntad y la capacidad con su palabra, hablando hoy de Marte en Gémini, de ser un guerrero de la luz. De llegar a ser un guerrero de la luz y de la espiritualidad para las naciones del mundo. Bueno, así concluimos hoy la carta natal del maestro Jesús, que espero que haya sido su alegría, su entusiasmo, su agrado. Esto fue expresado por los cielos, comentado por Enrique, estoy cada día para apoyarlos desde mi página de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todos y todas. Muchas bendiciones. Amén.